Te agradezco por todo este tiempo junto a mí Y a pesar de mis errores, amarme así Para quienes son Dios que conlleva intimidad, confianza, rega mutuas, generosidad y amor El matrimonio es la relación mutuas en el mundo y una genera a través de la cual Amos se deben confianza, libertad y respeto Y del todo será lleno de la cabeza de la familia Y la esposa, la reina, el hogar y la compañera de toda su vida El matrimonio hipogéxico es el quererse día a día, años tras año Estar juntos en las buenas y en las malas En las alegrías y en las despesas, en las desgracias y en la pobreza En la salud y en la felicidad Finalmente el matrimonio se necesita colaborar para siempre juntos Y así convertir todos los días de su vida en dicha y prosperidad para los hijos de Dios Los consiguientes del matrimonio tienen importancia no solamente la ropa de la mía Sino también para la familia, para la sociedad y para el Estado El matrimonio es la que se convirtió en un preso agarrante legal Dándose de que los hijos de Dios se han sido contadas con unidades en el ejercito exhibido por ley Para la celebración de presencia en los tribunales civil El hito matrimonial La chiquita social en el ejercito civil de los que se vieron los tribunales en el dinero El departamento de Santa Cruz proviste en Luz Ibañez La autoridad Santa Cruz hace saber que por manifestación efectuada Pretende en el ejercito civil en fecha 1 de mayo del año en curso La persona que con la ciencia de nombre El nombre de su profesor agitera roja de la Generalitat Lugiana Ojo dice en el 162 Cinturón, 9 de 9 de 4 de Santa Cruz El estado civil soltero, nació en Santa Cruz Proviste en Luz Ibañez, departamento de Santa Cruz En fecha el 19 de junio de 1986 Hijo del señor Julio Rivera Cardoso Y de la señora Verja, todos los últimos años Y en cuya fe, por su profesor agitivo, adiós de ciudadano Roque Escobar Paniagua Con el 163-027-98 de Santa Cruz Novia, nombre Silvia Moreno Miglete De la Generalitat Boliviana Con el 163-25-027-027 de Santa Cruz Luz Ibañez, soltera Nacía en Parapestrán, de la Cundillera, de la Cundillera 34-127-086 Y al señor Castro Moreno Angelo Y de la señora Verdeista Nerece Angelo De cuyo efecto pese como testigo A la ciudadana Mireia Cardona Vino Fógicamente en el 14-21-9-17-12 Luego da lectura a la ley de matrimonial Se va a lectura a lo establecido en el Código de Familia respecto a la construcción del matrimonio que destruye una comunidad de bienes ganancias que son partibles del 50% a cada cónyuge a la resolución del índice matrimonial el tercer efecto jurídico sería que sobre lo mismo los derechos de las prioridades que tienen tanto el padre como la madre son los mismos ya que se establece y va a dar cuenta de la esposa y el cuarto efecto jurídico sería que la relación del matrimonio pues crea el estado civil de casado entre dos compañeros hace mismo también está establecido en el código de familia en el artículo número 17 cuál es uno de los deberes más comunes que deben tener ¿no? un esposo el primer deber sería el de la mutua ayuda la mutua ayuda no solo implica la ayuda o el apoyo moral que deben tener los concursos sino también económicamente en todas las circunstancias de la vida especialmente en los casos de vida o de actividad y es ahí donde más debe ser solidaria con su cónyuge bien el segundo deber seriano es el de la fidelidad la fidelidad también tiene una obligación específica que solo finaliza cuando se disuelve el vínculo matrimonial con una sentencia en la futura de divorcio o también cuando fallece uno de los cónyuge ahí se dice que se sentía más la obligación de interés el tercer deber seriano es el de la convivencia que se refiere fundamentalmente que tiene la obligación de vivir en el conocimiento de un lugar elegido por ambos cónyuge aquí hablas de la convivencia a veces no apagina de cuenta comprenderse, entenderse porque no es lo mismo estar de novio que ya vivir dentro del matrimonio en su hogar también hay una reflexión se conoce cuál es una actitud y los defectos de cada persona por lo que yo quiero recordar siempre ustedes que para que tengan un matrimonio exitoso tienen que tomar en cuenta a su vida mejor ya a su padre de felicidad ¿no? siempre hoy en el día de que hoy en el día para que ustedes puedan ver resolver los problemas de su presente de la nueva forma posible en las imágenes porque mientras ustedes estuvieran queriendo que a la mano todos los problemas no se pueden resolver en una vez contigo así mismo que haya realmente los tratamientos del matrimonio para que sea para toda la vida ¿no? porque el matrimonio se tiene que resolver con mucha responsabilidad ¿no? eso implica también que ustedes tienen conexión de criar, educar por tener a los hijos que tengan ¿no? siempre vuelvo a un principio y siento que ustedes también deben saber darles muy buen movimiento como padre de familia ¿no? pues debiendo este poder matrimonio con un poco pensamiento de que tiene que ser para toda la vida a la pareja que han escogido ¿no? porque el matrimonio es algo muy serio ¿no? eso implica que ustedes van a tener mucha responsabilidad de salir de su hogar ¿no? bien y es cierto que es que los matrimonios tal vez van a experimentar con dificultad ¿no? que todo lo que vale lo tiene que van a jugar perfecto que no se le tenga un problema con su pareja ¿no? es una decisión ¿no? sin embargo sin embargo también un día van a experimentar momentos muy felices y novedables ¿no? como por ejemplo cuando las nacen su hijo cuando ellos cumplan años cuando ellos salen con chiqueles algún día cuando salen con escenares cuando ellos también se casen así con ustedes ¿no? cuando van nazcan los nietos para el gran futuro con los que están ¿no? entonces estos momentos van a ser mucho más felices y novedables cuando ustedes ustedes los saben vivir y disfrutar juntos como pareja ¿no? a lo largo de sus seres queridos finalmente para que ustedes tengan un patrimonio exitoso tienen que primar a ustedes sobre todo mucha paciencia ¿no? ante cualquier problema cualquier dificultad que se presente en el hogar siempre es bueno encontrarse un problema de dolor con su pareja ¿no? para ver qué solución se les puede dar ¿no? y si el problema es grave pues no si no pueden solucionar mis parejas siempre es bueno que queremos que con una ayuda de una terapia familiar que nos ayude ¿no? o ustedes tienen que luchar por su matrimonio para que sigan juntos ¿no? para que sigan sus niños ¿no? porque el patrimonio tiene que ser para toda la vida entonces no es para que cualquier problema que se les presente o cualquier pandemia ellos quieran separarnos divorciarnos entonces no tiene que ser así porque el éxito de ustedes su matrimonio también va a ser el éxito y van a transmitir en su vida ¿no? entonces recibirlo como su venísima voz a mi hermano que sí pregunto al señor Mujerosa que ve a todos si quiere poner matrimonio civil con la señorita Cindy Moreno Miguelete y recibirla como su venísima voz y mujer habiendo contestado igualmente que sí conforme a la voluntad que acaba de manifestarse la asocienda oficial del registro civil en nombre de la ley de la sociedad del estado y de la justicia por el ejército declara al señor Julio César Rivera y a la señorita Cindy Moreno de la ley legítimamente unido en matrimonio civil con un esposo y esposo protegido por el artículo 73 de la Constitución Política del Estado ahora vamos a pasar a a esperar y aunque el tiempo fue tan lento para mí tu amor estuvo aquí haciéndome vivir la esperanza de ver tu rostro cerca de mí fue aquello que me dio valor para seguir desde el principio siempre fuiste para mí aunque tal vez nunca antes yo te vi mas tuve que esperar el tiempo o el momento correcto de conocerte para dar que en sí desde la eternidad tu fuiste para mí no fue casualidad que hoy estés aquí aunque la vida es tan corta un día te va a terminar mas en mi alma mas en mi alma tu amor siempre estará matrimonio muchas felicidades atras mayores muchas felicidades Siempre fuiste para mí, aunque tal vez nunca antes yo te vi. Más tuve que esperar el tiempo o el momento correcto. Te conocé de ti para darte en sí, desde la eternidad tú fuiste para mí. No fue casualidad que hoy estés aquí, aunque la vida es tan corta, un día deba terminar. Más en mi alma, más en mi alma, tu amor siempre estará. 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 Estará.